Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Estoy a escasas horas de comenzar el clasificatorio para el Mythic Championship y os dije que iba a jugar la monorroja de control, pero es que en los últimos 2 o 3 días he estado jugando un montón la baraja monorroja de control y por algún motivo el metajuego se ha plagado de Band Midrange y Esper Midrange y precisamente esas barajas Midrange le vienen fatal a la monorroja de control, a la Big Red, ¿no? La Big Red, que la tenéis aquí por cierto, aquí en la parte derecha, ¡epa! Aquí en la parte derecha la podéis ver y me está yendo fatal, o sea estoy perdiendo un montonazo de partidas con ella así que me voy a echar atrás a última hora. Mira que os prometí que iba a jugarla y que iba a arriesgarme con ella, pero no. Y al final he decidido jugar con mi típica grul agro, que os dejo el listado de la baraja completo en la descripción que ya he traído aquí varias veces al canal, ya la conocéis, me gusta bastante y es con la que llegué a Mítico la última vez que llegué a Mítico en Construido, que fue hace un par de meses y es con la que suelo jugar un poco en plan, cuando quiero ganar partidas, pues me la pongo y juego, ¿no? Le ha modificado un poquito, la salida de la grada de la chispa le ha aportado bastantes cosas, sobre todo el banquillo pero vamos a jugar primero, vais a ver un poco cómo funciona, vamos a jugar el mejor de tres y así la practico justo antes del clasificatorio un poco para que veáis cómo funciona. Voy a darle a jugar directamente, como digo, el listado tenéis en la descripción y ahora cuando banquillemos, os comento un poco también el banquillo que llevamos, ¿no? Esta baraja es que es muy fuerte en el metajuego. A las monorrojas las gana, porque juegas pino, tras pino, tras pino, tras pino y digamos como que matar tus criaturas o le cuesta dos por uno, ¿veis? Porque levantan cuatro o porque vuelven del cementerio y luego contra otros mazos mid-range va bastante bien porque tus criaturas son muy grandes y tienes formas de finiquitar la partida gracias a las chispas, ¿no? Y luego contra control, tienes salidas muy buenas de coleccionista de pieles, más criatura de coste dos, más criatura de coste tres y las acabas arrollando y cuando llega su efecto ira de dios es tarde, ¿no? Bien, jugamos contra una White Winnie. Nos ha venido de lujo no tener criatura de coste dos porque así gastamos el choque en matarla. Me guardo la descarga de rayos para su comandante, bueno, el 3-3 que da más uno más uno a todas las criaturas, ¿no? El Benalis Marshal. No me acuerdo de su nombre, el Marshal Benalita, bueno, ya me entendéis, ¿verdad? Es un problema el Ejecutor de Runas de la Ley, pero de momento no lo vamos a matar. Además en nuestro turno no puede girarnos el Rompechizo Grull. Este ataque me compensa. Si quiere bloquear, ¿qué bloquee? Le mato el Ejecutor de Runas de la Ley que es muy molesto para nosotros. No nos puede girar el Rompechizo Grull, como digo, en nuestro turno, pero sí nos puede girar el Fénix, ¿no? Así que el intercambio me valía si él lo hubiese querido hacer. Hemos tenido buena salida, ¿eh? Ahora el Fénix, se ha quedado en dos tierras el atascado. Son buenas noticias para nosotros. Y tenemos descarga de rayos para matar su Benalis Marshal. Bueno, si viene un Loxodon, estaríamos un poquito más en problemas. Ah, un Tribunal del Conclavé. Vale, prefiero el Tribunal del Conclavé antes que un Loxodon que bloquea mucho y bien, ¿no? Vale, pues un Fénix y dos chispas es casi lo mejor que podemos esperar. Sobre todo quedándose atascado a dos tierras, este ejecutor de Runas de la Ley es peor, ¿no? Bien, bien, bien. Un mal bloqueador, ¿no? Como es la vanguardia de Adanto. Como es la vanguardia de Adanto. Madre mía. No me lo esperaba. Por eso ya sí que fastidia un poquito más. Bueno, por cierto, el ejecutor de Runas de la Ley no puede girar al correcinista de pieles, ¿eh? Se lo vamos a matar ya. Así no nos puede girar el guardián de la Cámara de Crecimiento. Así no puede seguir convocando cosas. O bueno, convocará peor. Tercer desembarco de la legión. Supongo que atacará, ¿no? Tiene que atacar porque tiene que buscar, tiene que conseguir esa tierra, ¿no? Del desembarco. Problemón. Es lo que estaba comentando. Este es un buen robo. Pero voy a atacar antes con el guardián de la Cámara de Crecimiento e intercambiamos. Si hubiésemos tenido la quinta tierra, habría jugado el rompete de Rul con prisa. Habría atacado con todo y con la descarga de rayos le hacíamos los daños que le faltaban. Pero ahora tiene tres criaturas que pegan dos y que tienen lifelink. Él va a subir a 15 el siguiente turno de vida. Este lifelink nos va a fastidiar. White Winning, la primera partida, es la que está más a su favor que al nuestro, ¿eh? Si no bloquea, no lo hincho. La verdad es que el bloqueo es obvio, él tiene que bloquear. ¿No bloquea? Pues dos te comes. Así tenemos otro bloqueador más. Hombre, a ver, si tiene cualquier cosa, si tiene un Marsalveralita o un... O un, ¿cómo se llama este? El que pone contador más uno e indestructible a las criaturas. Vale, bendiciendo a la ciudad. Pero bueno, sigue atascado en dos tierras. Qué pena no tener este fénix, ¿eh? Con este fénix le haríamos ganar la partida. Uf. Y se gira entero. Posiblemente no sea una buena decisión. Hemos perdido, de todas maneras, creo. El AC abre el block. Y el siguiente turn nos pega un montonazo. Nos va a pegar 5 y 4, 9 y 3, 12, 15 y 2, 17. Justo nos mata, ¿eh? Pero nos mata justo. Nos mata justo 5 y 4, 9 y 3, 12 y 3, 15 y 2 de la vanguardia dentro de 17. Vamos a atacar de esta manera. A ver, tiene que hacer al menos un bloqueo. Quizás si hubiese atacado antes de girarme, antes de jugar este... No, porque habré tenido dos más bloqueos. Tenería que hacerlo así. La verdad es que esta primera partida la vamos a perder. La segunda partida mejoramos bastante porque metemos un montón de chispas. Vale, bloqueamos al de 5 y pegaría 8 y 3, 11 y 3, 14 y justo 16. Él pega 16 justos, ¿no? Nos deja justo en 0. Bueno. Y yo creo que si no hubiésemos atacado... O sea, si hubiésemos quedado defendiendo, íbamos a perder igual. Vale, como decía... La segunda partida y la tercera son nuestras. Metemos 4 lava coil, 4 cañones ardiente y game over. Me voy a quitar los... Los Don Rhinos son malos, pero me los voy a quitar... No son malos porque puedes pelear con tus criaturas contra las suyas, pero me los voy a quitar. Y me voy a quitar también... Los Collision Colos o no, por si acaso se mete el IRA o algo por el estilo. No son malos, además en los intercambios, en los bloqueos y tal. Son buenos. El Alprano del Plowl igual me lo voy a guardar por si acaso. Pero me voy a quitar los Fenix. Y al quitarme los Fenix me puedo quitar una montaña. O sea, todo remova. El 4 cañonazos, 4 lava coil y ya. La criatura nuestra que sobreviva gana la partida y punto. Pensad una cosa que el guardián de la cámara de crecimiento... Es un 4x1 que él no va a poder responder. Él no puede hacer nada contra él. Me lo tengo que guardar hasta que sepa que voy a poder jugarlo y activar su habilidad y buscarme otro más. O sea, no voy a jugarlo si no tengo 5 tierras. Porque no quiero comerme un tribunal del conclave sobre él, ¿no? Bueno, el banquillo lo había visto muy rápido, ¿no? Pero ¿qué llevo? Llevo lianas de ceniza contra control y contra combo. Llevo las lava coil, o sea, las espirales de lava. Y los cañonazos ardientes contra barajas de criaturas en general. Cañonazo ardiente contra White Winnie. Y espiral de lava contra el resto de barajas agresivas. Y contra White Winnie en particular todas las chispas, ¿no? Y luego también llevo 3 copias de Vivian contra control. Fundamentalmente contra control porque te permite jugar tus criaturas a velocidad instantánea. Además de que te permite buscar alguna criatura, ¿no? Con su habilidad de menos 2. Muy buenos los planeswalkers de coste 3. Si os dais cuenta, los planeswalkers de coste 3 han desplazado a sus hermanos mayores de coste 5. Que algunos se sigue jugando de los de coste 5. Pero ves muchos más planeswalkers de coste 3 ahora mismo que los de coste 5. A pesar de que son mucho menos poderosos, entran tan pronto en la partida que su impacto es muy grande. El Domry no es malo contra él, como digo. Porque hace que una criatura luche contra otra suya. Es una especie de removal. Pero como no siempre es un removal, depende de las criaturas que tengas tú y él. He decidido quitarmelo. Ya, pero esta mano es buena. O sea, he hecho mulligan, tenemos removal por un tubo. Y luego ya digo, el guardián, cuando llegue el quinto turno, pues lo ponemos en marcha, ¿no? Vale, justo el único bicho que no podemos matar. El único bicho que no podemos matar y que voy a empezar matando. Sé que es un poco tonto gastar un espiral de lava ahora mismo en un bicho que pega cero. Pero así le evitamos el tema, impedimos que tenga el tema este de... Ah, no me sale la palabra. Convocar. Dos por uno. Bien está. Tenemos más chispas para seguir matando bichos. ¿Me la juego con el guardián de la cámara de crecimiento? Nada, no me la juego. Vamos a poner con el cloud y así ya empezamos a meter presión, empezamos a atacar. Esperemos que no juegue ningún bicho volador gordo en plan lira. Aunque bueno, aún podemos matarlos. Vale, otro buen robo que nos viene muy bien. El guardián lo voy a guardar. Ahora mismo no tengo prisa de jugar ese guardián de la cámara de crecimiento. Bueno, juego el trasgo obviamente con un contador más uno a uno para que en los combates salga ganando. Y tiene cuatro cartas en mano y que no juega. Es un poco raro. A lo mejor viene... Un tribunal con clave ahora. Que bueno, lo aceptaríamos. Ahí está. Le matamos el bichejo. Le nos quitará el trasgo, supongo. Y yo creo que llegados a este punto me voy a arriesgar. Voy a jugar el guardián de la cámara de crecimiento. Esperemos que no tenga... Es que hemos pensado una cosa. Tengo un solo mana verde. Entonces no puedo hacer en un mismo turno el guardián de la cámara de crecimiento y además activarlo. Así que nos vemos un poquito forzados a jugarlo ya. Vale, viene la lira, supongo. No, un loxodon a pelo. Un loxodon a pelo... Que yo creo que no merece la pena. Qué pena que no podamos hacer todo, ¿eh? Bueno, lo que sí podemos hacer es jugar el corecista de pieles. Y atacar. Bueno, matarle el loxodon con las dos chispas. Va, vamos a atacar con los dos y que bloquee él como quiera. Vamos a gastar. Qué complicado, ¿eh? Atacamos un gigante con el guardián de la cámara de crecimiento. Venga, va. Vamos a toparlo. Vamos a ser un poco precavidos, ¿no? Estaba yo intentando aquí pensar... Estaba pensando hacer movidas raras y locuras. Pero, claro, tenemos cinco daños más en mano. Así que el siguiente turno... Es posible que simplemente con atacar sea suficiente para ganar la partida. Vanguardia de Anto, que no es el mejor bloqueador. Y otro loxodon, ¿vale? Le vamos a matar a la Vanguardia de Anto. A ver si robásemos un bosque. Seguimos sin bosque. Supongo que tiene que bloquear al guardián de la cámara de crecimiento. Por eso atacó con las dos. Pues no. Quizás tendría que haber jugado al coleccionista antes, ¿verdad? Al final me voy a complicar la partida yo solo. Es que ese mana verde que nos está faltando nos está haciendo que la partida no esté quedando nada clara. Vamos a por el siguiente. Nada, le mataremos tirándole chispas a la cabeza, tranquilos. En cuanto haremos un choque está muerto, así que, bueno, por eso estoy más bien tranquilo. Bueno, él no puede atacar. Digamos que tenemos un poco la sartén por el mango. Este es un buen robo. Y salvo que tenga una sorpresa muy grande en mano, si pegamos con estos dos ganamos. ¿Vale? ¿Tendrá counters? Podría tener counter, no es imposible que tuviese un negar o algo que se hubiese metido. No. No tiene, vale, perfecto. Uh, pues ha habido un momento en el que se me ha puesto complicada la partida. Los loxodones son un problema para este mazo porque enseguida pegan mucho y tal, ¿no? Me quito los fénix, pero voy a seguir sin los fénix. Me gusta como tenemos a la misma la baraja. Y me guardo los... A ver, mucha gente se podría quitar los coleccionistas de pieles porque son criaturas 1-1 y que no van muy allá, ¿no? Y además te has metido los cuatro cañanos a los ardientes. Y también te podrías quitar los... Poner los crawl. Pero me gusta llevar todo para, si tengo la salida agresiva, llevar yo la presión, ¿no? Bueno. Este dibujo, el de esta, el de... Esta es... Esta es... Nisa, ¿no? Esta es Nisa, ¿no? Corregidme en los comentarios si me estoy equivocando. Se parece mucho a la prota de... De Walking Dead, ¿no? No creo que se llama. La chica esa que lleva desde la primera temporada hasta la última. Creo que os salió en la segunda temporada por primera vez. En la segunda temporada, en la granja, ¿no? Esa. Y bueno, en la última temporada yo no la he visto de Walking Dead porque es que es un infierno. O sea, la gente que ve Walking Dead tiene una moral... Y de las cuantas temporadas van, ocho o nueve, ¿no? Me habré visto cinco o seis fácilmente, ¿eh? Hay temporadas que no están mal, pero... La mayoría son sufrir, sufrir, sufrir. Me estoy arrepintiendo. Quizás tendríamos que habernos quitado las colecciones de piedras. Y haber metido... Haber dejado los Fenix, quizás, ¿no? Pero digo, me los dejo por la opción de tener la salida agresiva. Esto es un mulligan. Él también ha hecho mulligan. La salida monoverde. Bueno, venga. Me la voy a quedar porque hacer mulligan a cinco va a ser peor que esto. No veo cómo podemos ganar esto. Sin rojo. Bueno, tenemos segundo turno, tercer turno. Luego empezamos a hacer crecer el guardián de la cámara de crecimiento. No voy a bloquear este turno. Porque va a ser mejor tener el coleccionista de piedras. No, pero ahora sí vamos a atacar. No creo que él bloquee, la verdad. Vale, correcto. Se ha quedado atascada en una tierra. Y aquí podríamos hacer fácilmente el bloqueo, ¿eh? Porque, como tengo otro... Vamos a bloquear. Creo que salimos ganando más de lo que él pierde. O sea, creo que salimos ganando más de lo que perdemos nosotros, quería decir. Seguimos sin mana rojo. Pero, vamos para adelante. Me podría guardar el ponedor por si juego alguna que traba a la hora. Pero yo creo que renta meter, convertir ya tu coleccionista en un 3-3. En cuanto haremos una montaña, se acabó. Claro, podemos hacer guardián y choque en un mismo turno. Vale, el cuerno romo es un problemilla. Porque no muere con choques y tal. Y tiene ya 6 permanentes. Este mazo es muy fácil que llegue... No, vamos a bloquear. Obviamente no nos interesa, prefiero comerme 3. Es que la vanguardia de tanto es un bicho muy malo para bloquear. Es un bicho de ataque. Vale, tiene 7 permanentes. No sé por qué se le ha parado la prioridad. Si no puede convocar nada con 3 criaturas emberezadas. Vamos a seguir atacando, obviamente. Y sí, es a una montaña y reseteamos la mesa. Bueno, no podría tirar el caño en los ardientes porque me mataría a todos mis bichos. A ver, que él tiene 7 permanentes. Y dos tierras nada más. Parece una mono verde. Qué partida marrara. Por ambas partes, tanto por la suya como por la mía. Es lo malo del best of 3. No estoy nada acostumbrado a jugar best of 3. Y no me gusta best of 3 porque como no está trucado el barajador... Siempre robas morrayas, siempre robas porquería. Y no estoy acostumbrado a que tengas que hacer tantos mulligans. En best of 1 no haces tantos mulligans porque las manos están alteradas. Te modifican las tierras que robas. No sé muy bien qué. Yo me imagino que está pensando si atacar o no atacar. No hay nada que pensar. Yo atacaría. O sea, así das la vuelta al desembarco de la legión. Tienes ya tu tercera tierra. Ah, era eso lo que estaba dudando. Se ha guardado con un rombo para bloquear. Eso es lo que estaba él pensando. Uff. Nos va a dar esta partida al final, ¿eh? Si ataco, nos va a bloquear el cruzista de pieles. Creo que lo más inteligente es atacar únicamente con el guardián de la cámara de crecimiento. Si no bloquea, no lo hincho y juego el arponador crawl. Que sí que va a hinchar a las producciones. No, no lo hincha, claro. Que pega ya 3 y esto pega 3. Está siendo una partida muy complicada, tanto para él como para mí. Por la mala suerte que estamos teniendo con los robos. 2 y 5, 7 y 1, 8. Tiene 8 permanentes. Le va a dar la vuelta a la tierra. O sea, esto lo va a atacar con todo seguramente. Y con una montaña ya habríamos ganado. He preferido tener ya un 4-4 en mesa. Tenemos un par de bloqueadores. No muy buenos, pero bloquean. El arponador puede bloquear al currón romo. El coleccionista puede bloquear a un token. La cuestión es que él también... Bueno, es que con esos ganan vidas. Este bloqueo es fácil también, ¿eh? A la vanguardia de Adanto. A ver, va a ganar 4, sube a 8. Le quedan un bloqueador nada más. Es jugárnosla a una carta. Y depende de lo que él juegue ahora, de su mano, ¿vale? Depende de cuántas criaturas juegue, de lo que juegue. Y nosotros si robásemos una montaña, estaría ahí la cosa. Voy a jugar un poquito defensivo. Vamos a jugar un poquito defensivo a ver qué ocurre. Podríamos haber dejado pasar el vanguardia de Adanto, no haber bloqueado, pero bajábamos demasiado de vidas. Vale, el 3-feri. Lo que decía antes, ¿vale? La montaña nos sigue dando la partida. Así no hay quien haga nada, la verdad. Es que no puedo ni atacar. Vamos a ver si sobra el milagro. Yo creo que es que ya ni la montaña nos salva. Solamente tiene que atacar con el Oxodon. Nos quedan solamente 10 vidas. Bueno, al menos podemos bloquear al 2-2. Tiene 7 permanentes. Esto ya no afecta demasiado. Tiene 9 permanentes, por cierto, ahora mismo. Mira, o sea... Vamos a jugar otra partida porque esto es un cachondeo. Tenemos 5 cartas en manos rojas y no podemos jugarlas. Ay, Dios mío, qué paciencia. Tiene una racha últimamente de partidas todo el rato así de no poder jugar normal una sola partida. Increíble. Vamos a ver si esta tarde en el clasificatorio se nos da un poquito mejor. Es que si la suerte no te acompaña un poco, o sea, si estás con la parte mala de la varianza todo el rato, te perjudica todo el rato. Mira una partida que salimos, pero es muy mala mano. Malísima. Nos la vamos a quedar porque es peor que se hace el mulligan. O sea, la mano es jugable, quiero decir. 4 tierras, 3 hechizos. Son demasiadas tierras y hechizos poco consistentes, sobre todo al principio. Peor aún, ¿vale? Si es una mono roja, esta mano es peor todavía. Mira, el buen robo. No tengo ni una chispa para matar las cosas siquiera. Voy a pasar el turno. Voy a pasar el turno porque este arponador, claro, si lo juego lo va a matar seguro con un choque o con lo que sea, ¿vale? Y el siguiente turno podemos jugar coleccionista de pieles y arponador crawl. Y al menos tenemos un 2-2 y un 3-2 y ya tiene que matar dos cosas. Y al menos esto no muere automáticamente contra un trasgo portacadenas. No lo ha venido mal, ¿eh? Justo las dos cartas que necesitaba. Vamos a ver. Bueno, no es mal robo del todo. Vamos a jugar de esta manera. Nos va a matar el coleccionista de pieles en respuesta. Pero bueno, no importa. Es un 1x1. El coleccionista de pieles en este emparejamiento no hace mucho. ¿Veis? Me he querido esperar este turno para por lo menos poder decir que el coleccionista aguantase 2. Y o bien sobrevive a un trasgo portacadenas o bien tiene que gastar un fanático flamigero que ha jugado previamente. Vale, la clave es si conseguimos llegar a la quinta tierra y empezar a jugar guardianes de la cámara de crecimiento, ganar la partida con ellos. ¿Es posible que no tuviese tierra? O sea, que cuando jugó su iluminar en el escenario tenía una única montaña. Es posible, ¿eh? Y la encontró con el iluminar el escenario. Vale, es hecho que seguro que lo tenía desde el principio y por eso no quise jugar a pelo el galponador. No, no, pues mira, tenía más tierras. O la acaba de robar, pero lo más probable es que tuviese más tierras. Una mano de una sola tierra la gente no suele quedársela. Bueno, pues volvemos a lo mismo. Coleccionista de pieles y trasgo de zurta. Y lo mismo, necesita una chispa. Ahora sí que va a necesitar una chispa para matar a este coleccionista de pieles. Y a partir del siguiente turno, ya sirvamos la chispa de tierra guardián de la cámara de crecimiento. Vamos a ver desde aquí. A ver, tiene cinco cartas en mano todavía, ¿eh? Pinta mal la cosa. Supongo que va a matar el coleccionista ahora. Después hay que nos maten los dos bichos. Sin mucho problema, ¿no? Vuelve a tener cinco cartas en mano. Lleva esplaza verde, pero solamente se va únicamente por el banquillo, ¿no? La baraja es una mano roja. Con ese pequeñísimo esplaza verde porque llevará lianas de ceniza o algo por el estilo en el banquillo. Vale, lo que suponía. Nos va a matar los dos bichos. Está guay que se haya gastado todas las chispas. Porque, salvo que una de esas dos cartas, bueno, puede ser un choque o un rayo de hechicero. Pero me la voy a jugar con el guardián de la cámara de crecimiento. ¿O no? No quiero exponer el guardián de la cámara de crecimiento porque creo que es prácticamente la única opción que tenemos de ganar esta partida. Vale, estamos más o menos bien. Nos quedan todavía trece vidas, lo cual está bastante bien, ¿eh? Vale, esperemos que eso de ahí no sea un choque, un rayo o algo. Tierra. Aquí nos la jugamos toda. ¿Huela? Colo. Perfecto. Bueno. Lo malo es que aquí no podemos bloquear al Trasgo Portacadenas porque tiene el Fanático Flamígero. Así que este ataque de tres nos lo tenemos que comer sí o sí. Peor todavía. No tiene ni que sacrificar al Fanático Flamígero para hacer este ataque. Así que bajamos a seis vidillas. Jugamos al segundo guardián de la cámara de crecimiento. Normalmente en monorred es un buen pairing. Normalmente sueles ganar incluso la primera partida. Y nada, ahora sí que tenemos que bloquear. Bueno, también desbloqueemos como bloqueemos. Bueno, uno a uno. Al menos creo que bajar vidas no vamos a bajar este turno. Si no se atreve a atacar, él debería atacar. Es una monorroja, le quedan veinte vidas. Puede perder un Trasgo Portacadenas. Y nosotros perdemos un Guardián de la Cámara de Crecimiento. Bueno, la verdad es que tampoco es tan fácil. Si lo que tiene en manos son dos montañas o dos cartas que no hacen prácticamente nada, es lógico que esté dudando. Ataca con todo. Bueno. Esto va a ser un 2x2. O un 1x1. Esto es muy extraño que nos haya tirado a nosotros. O sea, no me lo esperaba. Vale. Pues ahí está la cosa. A ver, si roba otra tierra... O... bueno, o sea, tiene muchas formas de matarnos. Tiene muchos outs, que se llaman. Pero no los tiene todos. El siguiente turno nosotros lo matamos. Así que bueno, vamos a ver si se roba la chispa. No se la roba, la verdad. Porque está bastante bien al final, ¿eh? O... ha perdido. Ha perdido porque ha robado precisamente uno de los pocos bichos que no le valían. Él cree... Bueno, él se golerá algo, ¿no? En nuestra mano. Si atacamos con todo, a ser o loco. 4 y 4, 8. Y 4, 12. Justos. ¡Fua! ¡Qué tensa! Bueno, pues la primera ronda que jugamos antes fue contra White Winning, que hemos perdido. Bueno, esta segunda ha sido contra Mono Red. O estamos jugando contra Brajas, que son claves del formato, ¿no? Y yo siempre tengo muchas dudas de qué meterme contra una Mono Red. Pero seguramente me quito los Fenix, que son un pelín lentos. Es solamente porque son lentos. Y me meto 4 espiral de lava. O espérate. Hacemos la de siempre. Me quito los correcistas de pieles. Y metemos los Fenix. Venga, va. Vamos a dejar los Fenix. Me quito los correcistas de pieles. Metemos más chispitas. E incluso me podría quedar los Aponeador Crawl. Y meter que hay un mazo ardiente. Venga, vamos a hacerlo así. Vamos a meter todo a... Vamos a meterlo ahora en una... En una midrange... Bueno, casi de control, ¿no? Le damos criatura guías, pero fundamentalmente es un mazo... Mazo de control ahora mismo. Con un montón de anticriaturas. Y ya ganaremos con las criaturas grandes. Ah, el Donblin. No me acordaba de que lo habíamos dejado. Bueno, nos la vamos a quedar. Vale. Buen robo. Muy buen robo ese choque. Ya podemos empezar a controlar la partida desde el primer momento. Y teniendo la espiral de lava en mano, este choque va a ir a este correto de lava. Y tú todas las vidas que puedas prevenir desde el principio, al final las acabas agradeciendo. Voy a dejar que ataque. Por si eso pudiese cambiar su decisión. Y le llevase a cometer un error. O sea, no jueguéis las cosas si no hace falta. Solamente en el último momento. Un buen robo, también. No le voy a decir que tengo bosque. No necesita saberlo. A lo mejor puede pensar... Lo cual es lo que acabo de comentar. O sea, si podéis incitar al error a vuestro oponente, ¡hacedlo! La pena que la espiral de lava es conjuro y no voy a poder jugarla ahora. ¿Cómo? Una chispa directamente a mi cabeza. Eso sí que no me lo esperaba. Y de una escenario después de haber jugado tierra, no es la mejor jugada del mundo. Pero... Pero también vale. Vale. Podemos jugar el Dombri. Y hacer que mi rompechizos luche contra su vapor de la fuga. Y así guardo la espiral de lava para cosas más importantes. Aunque también puedo jugar el Fénix y atacar. E ir a por su cabeza. Que tampoco es ninguna locura, ¿eh? Vale. Uy, espiral de lava. Nos va a matar el bicho. Bueno, nos lo va a matar. A menos que le tire un coloso y le dé más cuatro más dos. Así que lo voy a hacer. Le voy a matar con la espiral de lava a su vapor de la fuga. Voy a jugar montaña. Voy a atacar. Y así le hacemos uso al coloso. Porque es que si no, no le vamos a dar uso al coloso. Lo vamos a usar a modo de counter. Vamos a usar a modo de counter contra su espiral de lava. Que bueno, que es posible que acabe muriendo igualmente, ¿vale? Porque si tiene otra chispa más, en respuesta me lo mata. Pero bueno. Bueno, en respuesta, sin la respuesta. Vamos, le hace cuatro y tal. A ver si tiene otra chispa. En cualquier caso, le digo, es que si no, el coloso no le íbamos a sacar demasiado partido. Vale. No hay problema. Ahora esto sí que entra con prisa. Además ha gastado la espiral de lava. Y el fénix así ya no tiene un enemigo, claro. Bien. Yo creo que no voy a bloquear al corredor de la vaguitu. O sí. Sí, sí la vamos a bloquear, claro. O sea, él no va a atacar, sencillamente. Porque sigue siendo un dos por uno. Pues ojo. Dos donris. Y sin criaturas en mesa. Como no robamos... Si no robamos una criatura ahora mismo, hemos perdido, ¿eh? El donris no es bueno contra él. Los voy a quitar ahora. Voy a jugarlo para que se tenga que gastar una chispa o un ataque en él o algo. Vamos a ver si gasta chispa o algo en él. Nos vendría de lujo. No. No ha picado. Parece que va por nuestra cabeza. No. Nos ha tirado dos espirales de lava que han sido claves, ¿eh? Mirad la cantidad de chispas que nos ha tirado. A ver... Montaña y frenesí experimental. Perfecto, ¿eh? Además lo comba, ¿eh? A ver si juega un par de criaturitas pequeñas y con el cañonazo al diente se las matamos. Vale, una montaña. Perfecto. Del top. Va a poder dar la fuga, ¿vale? Guay. ¿Y no juega nada más? Pues nos viene bien la jugada, ¿eh? Nos vale. Entendemos que no tiene nada más en el top. Y aunque lo tuviese no va a poder salvar al evaporador. Vale, perfecto. Buen robo. Muy bueno. Muy buen robo. Salvo que tenga una chispa que no creo que la tenga. La habría gastado en su turno. Supongo. Salvo que sea un jugador visionario. No vamos a poder remontar. O sea, es imposible remontar esta partida porque nos quedan solo 6 vidas y él ya tiene un frenzy experimental que te puede hacer 10 de daño en un turno, si quiere. Voy a bajar el segundo guardián de la cámara de crecimiento como cebo. Para que se gaste la chispa en él. Vale. Voy a bajar el segundo guardián de crecimiento como cebo. A lo mejor nos hemos salvado este turno también. Jue, dos de esos. Le matamos el traslo cortacadenas. Le voy a atacar con los dos. Con esto no se hace dos. Bueno, no está perdido del todo la cosa. Me acabo de dar cuenta que no tenemos mana suficiente para hinchar ahora a este guardián. Le dejamos a 6 pero juega los dos traslo cortacadenas y nos taca y nos mata. No, hay una opción que es jugar otro downry y hacer que luchen esta y esta y no moriríamos todavía este turno. Eso sí, él tendría dos traslo cortacadenas. Pero creo que si robásemos un colisión coloso, podríamos matarle. Qué inmover. Ay, los downry no son buenos, ¿no? Pero claro, qué criatura meto de todas estas. Me quito los 3 downry. Venga, va, me quito los 3 downry. Llevamos ya bastantes chispas, ¿no? Contra él. Me puedo quitar los colisión coloso, no son demasiado buenos contra él. Venga, tenemos 6 huecos. 1, 2, 3... 4, venga. Uy, no, la vivían no. Vamos a volver los bichos. Es que me he dado cuenta... ...de que hemos perdido mucha presión al quitar los bichos. Bueno, también estoy un poco en fase de aprendizaje, ¿no? De cómo... Bueno, poco aprendizaje me queda ya. Sí, me quedan unas poquitas horas para el clasificatorio. O sea, lo que no tenga aprendido ya, no voy a aprender ahora. Venga, salimos. ¡Bah! Solo chispas, pero me la voy a quedar. Me la voy a quedar porque tenemos todo el mana que necesitamos. Y tenemos chispas para aguantar esos primeros turnos. Y ya robaremos las criaturas en un futuro, supongo. Vale, lo que he comentado. Esto necesita dos verdes para no exponerlo a la muerte. La cuestión es cuánto tiempo aguantas el cañonazo ardiente, ¿no? Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? Missclick. Vamos a jugar un bicho. Primer bicho que robamos, pues lo jugamos directamente. Este sí que lo vamos a jugar. Bueno, no, segundo bicho, que también hemos robado el guardián de la cámara de crecimiento. Al principio. Bueno, pues una chispa que no nos comemos nosotros. Ni nuestro guardián de la cámara de crecimiento cuando hay de momento. Claro, el problema es una chandra o un frenesí experimental nos gana, nos humilla bastante. Y no tenemos el segundo verde para hacer guardián de la cámara de crecimiento el mismo turno. Y activar su habilidad. Ahí está la chandra. Es que no vamos a hacer nada contra ella. La voy a intentar matar. La hemos perdido. Es que no vamos a hacer nada contra ella. A buenas horas. Bueno, vamos a darle turno. A ver si se obra el milagro. Y podemos matarle muy rápidamente. La chandra no significa que ganes automáticamente cuando haces el menos siete, ¿eh? Que nos quedan veinte vidas. No sé si, ya tiene cinco tierras. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Si lo bássemos un bosque estaríamos muy contentos. Vale. Es posible que tenga otra chispa y nos mate el rompechizo. Efectivamente. A ver si lo vamos el bosque. Hemos palmado. Pues muy bien, 0-2. Hemos perdido contra White Winnie. Hemos perdido contra Menor Red. Está perdido, ¿sabéis? O sea, no puedo quitarme esa chandra en medio. Y nos come. Pues nada, vamos a hacer otra más. Tercero y última ronda, ¿vale? Una horita de vídeo más o menos. Veamos que me está dando mucha moral para el clasificatorio de después. Es que juegue lo que juegue. Llevo una racha últimamente que no doy pie con bola. Venga, última ronda, pase lo que pase. Y así completamos una hora de vídeo. Bueno, la mano no es mala. Nos la podemos quedar. Vamos a seguir con el bosque, obviamente. No hay necesidad de darle más información con el risco enfalizado. Bueno, pues nada. Proponente está pensándose mucho lo que va a jugar el primer turno. Por cierto, mañana por la noche, estaba mirando justo eso. A las 10 de la noche hora de España, UTC más 2. El evento especial Preguntas y Respuestas celebrando los 1.000 suscriptores del canal, ¿vale? Así que estaba atento. Estaba mirando precisamente si había alguna pregunta reciente. Porque me están llegando muchas preguntas, pero van llegando poquito a poco. Bueno, pues nada. Nuestro ponente se ha ido al baño. O se ha ido directamente. Ha perdido la conexión o lo que sea. Vale, por fin hace un mulligan. Estaría pensando si todo ese rato se hacía mulligan o no. Pues salimos de bosque. Por cierto, la carta la he dejado en la parte de arriba, así que le venía bien. Nuestra mano no es muy buena. Tenemos solamente una criatura... Vale, ese... Es que me pasa siempre, ¿eh? Diréis, esto pasará muy poco, ¿no? No, no. Todo el rato. Voy a salir con el coleccionista de pieles porque parece algo verde. Y creo que es mejor hacer crecer este coleccionista de pieles. Pues es una Golgari. Sí, va a ser verde-negra porque si no nos llevaría una tierra incolora como esa. Tengo una energía y cosas. Contador más uno, más uno. Jugamos tierra girada. Y bueno, no sé. A lo mejor con un poco de suerte solo con estas dos criaturas y las dos chispas podríamos llegar a hacer los 20 daños. Por cierto, el evento de fin de... O sea, el evento del Magic Championship Qualifier Weekend, para el cual me estoy preparando con excelente resultados como estamos viendo. Lo voy a grabar entero. Lo voy a grabar pero sin comentar y sin nada. O sea, lo voy a grabar pero jugando la partida concentrado. No le voy a matar a el Fuella de Anwar. Vamos a tirar para adelante con los bichos. Incluso podría jugarlo con prisa. Yo voy a jugar con prisa. Creo que va a ser importante darnos prisa en esta partida. Porque hacemos nueve ahora y tenemos otros seis daños en mano adicionales. O sea, que aunque juegue bloqueadores... Bueno, tiene un remobile. Vale, un trofeo de la asesina. Y no le voy a matar al pollo. O sea, no le voy a matar al Fuella de Anwar. Voy a guardar unas chispas para tirárselas a su cabeza o al posible bicho que juegue ahora. Chupacabras. No voy a matar al chupacabras. Voy a dejar que me intente hacer un doble block y entonces se lo mato. O bueno, no. Si me lo logra, se lo habría dejado morir. Porque tenemos el guardián de la cámara de crecimiento. Una pequeña cuestión. Si él ahora lleva el descubrir destino y le da menos cuatro, menos cuatro a todo... Bueno, la verdad es que moriría todo, lo suyo y lo mío. Pero sería una forma de resetear la mesa. Uff, ese sí que no me lo esperaba. Pero tenemos ya ocho daños en mano. Así que creo que hemos ganado. Blocará aquí y aquí. Aunque debería hacerlo al revés. Debería bloquear al que arrolla con el más grande. Lo va a cambiar, supongo. Es un error. Porque le pasa a uno del rompehechizos Ruri y es justo con lo que le matamos. Lo ha hecho mal. Tendría que haberlo quedado al revés. Con el grande al que arrolla y con el pequeño al que no arrollaba. No habría habido ningún cambio para él y no habría perdido la partida. Pequeño detalle, ¿no? Eso es un fallo... Un fallo quizás porque no conocía bien nuestra baraja. Lleva un montón de criaturas que aguantan menos de... Dos o menos, ¿vale? El Jelford, el Janowar, todos los Trasguillos... O sea, los Trasguillos, perdón. Los Merfolgs que buscan tierras, que tienen que explorar. Phoenix Revivados, bueno, contra él. Lo voy a dejar. El Rompechizos Ruri también. El Domri me gusta. Colisión Colosso quizás sea la peor carta. Esa se le puede... Se puede cambiar. Y podríamos meter Cañanazardiente, pero vamos a meter tres espirales de lava. Para matar sus posibles bloqueadores. Me gustaría poder matar sus Elford Janowar, pero no va a ser posible. Pues ha vuelto la Golgari. La Golgari verde-negra como la que estamos viendo ha vuelto. Y es buena, ¿eh? Pues que hemos salido muy fuerte y le hemos pasado por encima. Pero es buena baraja. Y hay diferentes versiones y todas merecen la pena. Estamos acostumbrados a la Sultai con azul, ¿vale? O sea, la Golgari con Splash azul. Sultai, por tanto. Pero verde-negra pura como era al principio hace unos meses, antes de la salida de la Alta de Ravnica. ¡Buena mano! Vale, nos la tendremos que quedar. Por cierto, él hizo Mulligan en la partida anterior. Ahora sí hemos sido nosotros los del Mulligan. ¡Mana Elfo! Yo cuando pongo barajas de Elfos... Es que no me sale nunca. Estoy todo el día llorando también. Eso es otra. No me gusta nada llorar, pero es que... Es que a veces toca llorar. ¿Vale? Por cierto, hay versiones de Grull que llevan el trasgo portacadenas. Yo no lo llevo. Le da el turno y cuando juegue su criatura con Explorar, en respuesta le mato el Caminante Espesura. Bueno, no hay criatura con Explorar, pues te lo mato ya. Nos quitamos el problema rápidamente. Ojo que este tercer turno y este cuarto turno van a estar bastante bien contra él. En este turno no puede matarlo, porque tiene antimaleficio. Así que si lo mata, lo va a matar ya en su turno y se va a ver obligado a girarse otra vez, pero en su turno. O sea, que va a perder el turno, básicamente. Ha tenido tres tiras enderezadas todo el turno sin hacer nada. Poca gente lleva, por cierto, Chupacabras. Es justo lo que estaba pensando, que ahora nos va a clavar un Chupacabras, sí. Poca gente está jugando el Chupacabras de base, de base, como nos lo ha jugado él. Vamos con el Fénix. El Fénix le puede matar el solito. No creo que lleve desprecio de Brasca. Eso voy a explorar... Afortunadamente solamente he explorado uno y esto aguanta cuatro ahora mismo. Lo vamos a matar con el Fénix. Lo vamos a matar ya con el Fénix. Juego el arponador Crawl. O sea, hacemos luchar. Menos dos. Mi Fénix pega a tu caminante espesura. Y si quiere matar el... El Domri. Tiene que atacar. Hemos perdido esta partida ahora mismo, ¿eh? Prácticamente. Bueno, si no tiene nada de explorar, pues todavía podemos matar el Caminante con el bloqueo. Otro Chupacabras. Nos mata el Fénix definitivamente. Con que ataque con el Chupacabras nos mata el Domri, es cierto, sí. Así se asegura que lo mata. Pero nos deja un bloqueo fácil. Y se taca solo así y lo voy a bloquear. Vale. Pues matamos a Twerfoy y Anowar y perdemos al Domri. No me esperaba esto. Era la última carta de la mano y... Uff, nos ha crujido con eso. Bueno, la cosa está... Lo que pasa es que nuestro mazo, mi versión Grull, no lleva muchas formas de recuperarse. O sea, salvo el guardián de la cámara de crecimiento, no tenemos una forma de recuperarnos una carta y dirás, ¡Buah! La juegas y remontas la partida. Justo a top de que ha de otro Removile. Voy a matar bichos, ¿vale? O sea... A ver si robamos el guardián de la cámara de crecimiento y pudiésemos remontar esto. Así ganamos un poquito de tiempo, ¿no? Venga, guardián de la cámara de crecimiento. No juego tierra, me la he quedado en mano, porque así, yo que sé, a lo mejor hay el duda. Exploro otra vez, 3-5, gano otras 3 vidas. Venga, no hace falta que veamos más. No hace falta que veamos más. Bueno, quizás he infravalorado los guardiánes... Bueno, los cambiantes de espesura, así que vamos a meter otra espiral de nada más. Y nos vamos a quitar... ¿Qué nos vamos a quitar? Yo creo que un Dondri, un Arponador Crawl... El Arponador Crawl la verdad es que no hace demasiado. Fuera un Arponador Crawl. Venga, vamos. A ver si nos sale Mana Elfo en esta partida. Y tenemos alguna opción. Pero vamos, mala señal, ¿eh? Estoy muy desmoralizado. Llevo una rachita últimamente que ya sea jugando draft o jugando estándar, con el mazo que sea, que no gana una. Bueno, una mano jugable. No, ya tenemos suficientes de esos, gracias. A ver, la mano es jugable. Al menos tenemos bichos y un Dondri que puede hacer un buen trabajo. Mana Elfo. Qué raro. Las tres partidas. A ver si... A ver, lo que pasa es que va a jugar bichos sí o sí. Pero que sea un camino ante espesura y podamos matarlo con el Dondri. Ruida del Paraíso. Vale. Vamos a atacar. Y vamos a jugar un segundo Trasgo de Zurtá. Una pena porque no es muy eficiente. A ver, podría haber jugado el Dondri y haberle dado más uno. Pero vamos a hacer el siguiente turno. A ver si robamos tierra. Y podemos jugar dos hechizos. Dondri más otro hechizo. Podemos jugar el Arponeador para poder bloquear o algo, ¿no? Vale. Vamos a seguir atacando. No creo que bloquee con nada. Y si hace bloqueo, pues bueno, lo aceptaremos. Es posible que se diga un removal porque como he visto que lleva bastante removal este jugador. Ese bloqueo me sorprende. Vale. Saca mana verde, mana negro. Interesante. No me lo esperaba, pero bueno. Me vale. Ha hecho un 2 por 1. En el fondo no es muy buena jugada por su parte realmente. Probamos con otro Trasgo de Zurtá. Es posible que venga otro Chupacabras detrás, como nos ha hecho antes las otras partidas, ¿no? Vale, más druidas. Qué pena que mi versión no lleve el Trasgo Portacadenas. ¡Ah! Voy a seguir atacando. El doble block no le vale, porque perdería a las dos criaturas. Qué raro este doble block. ¿Tendrá otro menos 2 menos 2? No, ese doble block es muy raro entonces. Rarísimo, de hecho. Vale, pues jugamos un Domry. Ese doble block es muy extraño, ¿no? Que haya sacrificado de criaturas por ahorrarse 3 daños cuando le quedaban todavía 3 heridas. ¡Ay! Si robamos tierra y jugamos el Fénix y además luchamos contra una criatura suya... ¡Oh! Pues no está mal la cosa, ¿eh? Voy a coger una montaña. Y damos mana con el Domry. Y le cagamos un bicho además. Que va a ser el Arponador Crawl. No quiero jugar el Guardián de la Cámara de Crecimiento. Es que el Guardián es posible que sea una de nuestras bazas a largo plazo, así que... Quiero que sobreviva. Esta jugada no ha sido nada buena. Me ha dado... Me ha concedido, no ha sido nada buena. El bloqueo que ha hecho doble con los estos y este... Bueno, pues nada, al menos... Hemos jugado un tromazo muy flojo. La verdad, su Golgari era bastante floja. Y la forma de jugarla también era bastante floja. Y hemos ganado una. Sé que no significa mucho, porque ni ha jugado bien, ni era una buena baraja. Pero al menos no me había desmoralizado con un 0-3 justo a comenzar el Mythic Champions y Qualifier Weekend en unas horitas. Al final voy a jugar esta baraja, así que... Deseadme mucha suerte, porque he hecho un cambio de última hora que... ¿Qué ha dicho? Me deja un poco así, pero es que me ha visto fatal. He visto un montón de Bant Midrange y un montón de Esper Midrange. Luego juego aquí y ya veis todo distinto. Todo distinto, ¿no? Manos rojas, White Winnis, Golgari... Qué difícil es elegir una baraja para un torneo importante, ¿no? Que en el cual te quieres tomar en serio, ¿no? Y has entrenado, has practicado mucho para él, ¿no? Bueno, en cualquier caso espero que os haya gustado. Deseadme mucha suerte y esta misma noche sabremos que habrá pasado. Gracias y hasta luego.